Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí me tenéis con un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar un poquito de texturizado, en concreto, sobre este tipo de texturas que estáis viendo. Las texturas de tipo Tile, que son repetitivas. Este tipo de texturas que siempre nos dan bastante problema a la hora de crearlas. Os voy a enseñar un método, o mejor dicho, un software con el que podéis crear este tipo de texturas con bastante comodidad y con un resultado, como estáis viendo, bastante decente. Vamos a ello. Bueno, el software del que os estaba hablando se trata de este que estáis viendo, se llama ImageSynth. Este software era propiedad de Luxology hace algún tiempo. Ya sabéis que Luxology ya no es Luxology, sino que es Foundry. Este software, bueno, fue injustamente, en mi opinión, injustamente olvidado porque se trata de una maravilla para hacer este tipo de texturas. Últimamente estaba dando algún problema de estabilidad y demás, sobre todo en equipos de 64 bits, así que lo discontinuaron. Y bueno, este programa oficialmente ya no existe ni se le da soporte. Así que no lo vais a encontrar en la página de Foundry, por supuesto, aunque os dejo un enlace en la descripción del vídeo para que lo podáis descargar y probarlo. Es un enlace a descarga directa desde mi Dropbox, así que podéis descargarlo con la total confianza. Bueno, la primera forma y más sencilla sería, sencillamente, crear un documento nuevo. Vamos a hacer un documento, por ejemplo, de 800 por 800. Apretamos el botoncito de Añadir imagen y elegimos una de las imágenes. Por ejemplo, esta. Abrimos. Y aquí la tenemos. Nos vamos a, dentro de estas pestañas, nos vamos al Output, que sería la salida, y simplemente le damos a Comenzar para que se genere la textura. Vale, ya está hecho. Bueno, pues esta sería la textura. Ya veis que en un momento, pues, ha creado todo este parcheo, que es perfectamente repetible. Esta sería la forma más fácil. Ahora vamos a ver una segunda forma en la que vamos a utilizar varias texturas. Para este segundo método, lo que vamos a hacer es repetir el proceso. Vamos a añadir imagen, pero en este caso vamos a añadir varias. Vamos a añadir estas tres que previamente me he descargado. Así que abrimos las imágenes y ya tenemos ahí las tres. De nuevo, nos vamos al Output y apretamos Start. Con lo que tenemos, pues esta textura que ha generado parcheando aleatoriamente las otras tres, esto en este caso, que son texturas, como veis aquí en la vista de previo, son texturas distintas, pues nos las ha ido mezclando para darle ese tipo de variedad a la textura resultante. Esto es así de sencillo. Habría una tercera forma, que es la que vamos a ver a continuación, para cuando queramos homogeneizar más el aspecto de la textura, que requiere un paso previo. Así que vamos a verlo. Para este tercer método tenemos que echar mano de Photoshop. Lo que tenemos que hacer es abrir las texturas que tenemos, que son estas tres. Bueno, entonces lo que pretendemos aquí es que estas tres texturas que tienen tanto valores tonales como valores cromáticos distintos, tienen distintos colores y tonos, sean más homogéneas, de manera que luego la textura resultante sea una textura, pues eso, homogénea, que no tenga partes de verde, partes de gris, etc. Bueno, lo que tenemos que hacer para esto es primero establecer cuál de las tres imágenes va a ser la que contenga el valor predominante. Vamos a hacer, por ejemplo, que sea esta textura verde. Así que tenemos que cambiar estas dos para que se conjunten con esta. Esto es bastante sencillo de hacer. Podemos seleccionar esta, por ejemplo. Entonces hacemos imagen, ajuste, match color. Y le decimos que ajuste el color para que sea igual que este archivo. Tenemos que fijarnos en el nombre WorldTexture12. Bueno, pues aquí lo cambiamos a WorldTexture12. Y aquí ya veis cómo nos ha cambiado a este tono verdoso general. Ok. Ya tenemos esta y con esta repetimos la operación imagen, ajuste, match color y le decimos igual texture12. Ahí está. Bueno, ahora sí tenemos que estas texturas se van a conjuntar bastante mejor. Podemos añadir las imágenes y dentro de texturas corregidas seleccionamos las tres. Ok, ok, ok. Vamos al output y generamos. y este sería el resultado. De nuevo tenemos toda la variedad de textura, de superficie que tienen las tres diferentes imágenes, pero tenemos el color conjuntado o lo mejor conjuntado posible. Bueno, en este caso lo estamos haciendo con las imágenes tal cual, pero hay un apartado que es también bastante interesante de hacer. Vamos a abrir un nuevo documento. Entonces vamos a añadir imágenes. De nuevo vamos a añadir seleccionar estas que seleccionar las originales. Vamos a seleccionar las originales. Ok, ok, ok. Vamos a ir al input que es donde tenemos las imágenes. Tenemos esta por un lado, esta por un lado y esta por un lado. Estáis viendo que abajo cada miniatura de cada imagen hay un componente que se llama chunk. Chunk 0. Un chunk es una porción, es una parte de la textura que es la que va a utilizar para ir parcheando la imagen final. En este caso veis que está rodeada por una línea verde. Significa que por defecto el chunk 0, la porción 0, es la imagen en sí. Entonces si yo selecciono este chunk, me voy aquí a generar. Le digo que me genere 10. Como veis aquí, podéis generar los que queráis pero por defecto te pone 10. Le damos a generar y fijaros lo que pasa. Se nos añaden aquí una serie de porciones de chunks, el número 1, el número 2. Veis aquí en la miniatura donde están colocados. Estas son las partes de la imagen que va a utilizar para ir parcheando. En lugar de parchear la imagen entera repetitivamente, va a tomar porciones de la imagen, con lo cual conseguimos una variación mayor. Vamos a repetir la operación con la segunda textura vamos a generar 10 porciones y con la tercera vamos a generar otras 10 porciones. De manera que vamos a Output y ahora le damos a empezar a generar la textura va a ir utilizando estas 10, 20, 30. Estas 30 imágenes distintas en lugar de las 3. Le damos a Empezar. Y eso ha sido. Aquí veis el efecto que se consigue. Como veis es bastante distinto que la textura que generamos al comienzo es mucho más variada, mucho más rica porque estamos utilizando estas 30 partes distintas en lugar de utilizar solamente 3 partes que serían la imagen entera. De manera que según el método que utilicéis el que más os guste o el que más os convenga una vez que tenemos esto ya podemos guardar la imagen como un JPG o como lo que necesitéis le dais nombre lo guardéis como una textura normal y corriente. Entonces si ahora abrimos modo rápidamente pues podemos generar por ejemplo vamos a generar un cubo vamos a generar por aquí algún tipo de forma por ejemplo así y vamos a darle algo de bebel a los bordes por ejemplo así para que sea una forma un poquito más interesante bueno pues pulso M creamos un material que se llame cubo por ejemplo y entonces le añado una imagen que va a ser la imagen que hemos generado que es esta en concreto así que abrimos y ahí tenemos la imagen vamos a quitar los alambres para que la veáis ahora mismo está proyectada veis aquí este feo que hace está proyectada sobre el Vmap esto vamos a ponerlo en cúbico para que nos funcione bien ahí está y aquí tenéis la textura perfectamente repetitiva no se aprecia ningún corte no estoy apreciando aquí esta línea pero esto en realidad no es ningún corte sino que es la textura en sí ha decidido colocar ahí un corte horizontal pero en realidad no es un corte vamos a agrandarla un poquito variarle el tamaño veis que hagamos lo que hagamos la textura siempre se ve perfectamente repetitiva y sin ningún corte de manera que bueno pues esto esto ha sido el tutorial así que nada espero que os haya gustado espero que me dejéis también algún like claro está si siempre os ha gustado y os ha servido y con cualquier cosa que no entendáis o queréis añadir pues ahí tenéis abajo la zona de comentarios donde podéis hacerlo libremente así que me encantará leer vuestros comentarios esto ha sido todo así que me despido no sé cuándo volveré a subir el siguiente vídeo porque ahora en esta época veraniega la actividad como que como que baja un poquito pero bueno en todo caso ya sabéis que no dejo el canal desatendido habrá nuevo vídeo más pronto que tarde y hasta entonces pues nada me despido y que paséis un buen verano lo que queda de veranito y nos vemos en el siguiente vídeo chao